Te quiero ver 7 minutos nos separan de las 11, estamos en América en vivo y que placer como siempre recibirlo cada miércoles a nuestro querido especialista en urología, el doctor Esteban Ale ¿Cómo estás mi querido doctorazo? Bienvenido ¿Cómo estás Rubén? Muy contento de estar acá y bueno, mis felicitaciones por los 100 programas, un logro, un lujo bueno, un lujo para los tucumanos y para toda la gente que tiene la posibilidad de ver este programa Gracias, gracias mi querido Esteban, sos parte de esta casa, de esta familia que es Estamos con Rubén, gracias por la torta, muy rica Muy rica la hemos compartido, la verdad que no quedó nada Gracias de corazón Gracias a ustedes por hacerme parte, yo me siento parte del equipo, me siento parte del programa así que bueno, muchas gracias a ustedes Sos parte, es recíproco Bueno, te combinamos con un rico batido, una limonada, algo estoy viendo por ahí para que te sientas bien, como siempre Como siempre Es un placer Bueno, venimos abordando un tema que es bastante interesante y nos quedamos con algunos conceptos que diste a conocer la semana pasada que tiene que ver por ahí con el pudor, la vergüenza a veces, si bien ha ido evolucionando, hemos ido sacando ciertos paradigmas todavía estamos ahí los hombres, un poquito reacios, ¿no? a hablar de este tema De temas, sí Que tiene que ver con la sexología Con la sexualidad Con la sexualidad, y no solo en el varón, en la familia, todavía todavía no están rotas las barreras hay veces que se habla de estos temas y causa gracia o se lo habla como chiste o en las casas, a pesar de la educación, de la evolución y de todo lo que, de toda la información que tenemos hoy en día a veces en las casas cuesta hablar de sexualidad, en la mesa, en forma abierta, con nuestros hijos o con nuestros padres, ¿sí? Y mucho más, hablar de problemas de sexualidad Si nos cuesta hablar de sexualidad sana, de problemas, a veces nos hace sentir inferiores o cuesta realmente Tal es así, que el tema que vamos a tratar hoy es eyaculación precoz ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Y las estadísticas nos dicen que uno de cada tres hombres padecen o padecieron eyaculación precoz Así que de los que estamos acá Uno de cada tres Uno de cada tres Acá hay diez Por lo menos tres ¿Cuál es el problema? No, es tremendo O sea que no, estamos asombrados en lo personal Claro O sea que no crees que serán las estadísticas La estadística nos dice, uno de cada tres hombres sufrió en algún momento o sufre algún problema de eyaculación precoz Sin embargo, la consulta por este problema no es tan frecuente ¿Esto a qué se debe, doctor? Sobre todo al pudor, sobre todo a la vergüenza, a no consultar, al creer que lo que le hizo bien a un amigo O lo que lee en internet le va a solucionar el problema a él Claro, antes de consultar a un especialista dice, consulta a un amigo Lo consulta a un amigo, lo trata solo Y cae en este círculo vicioso Muy tremendo Que es la eyaculación precoz ¿Por qué? Se dio en algún momento, se sintió mal, sintió frustración Y es muy probable que en la siguiente relación lo vuelva a sufrir por miedo a sufrirlo Ya es un factor más Predominante Es un factor más para sufrir este problema ¿Y a qué se debe la eyaculación precoz? Bueno, primero vamos a definir qué es la eyaculación precoz Bien, perfecto Porque no sabemos muy bien, no está muy claro Y es el no controlar la eyaculación O que ésta se produzca antes de la penetración O antes del minuto de penetración ¿Sí? La eyaculación es un reflejo Como el estornudo, como la tos ¿Sí? Como el deseo miccional, el deseo de orinar Si hay un reflejo A través de una estimulación se desencadena un reflejo Entonces tenemos que aprender a inhibir el reflejo y a controlarlo O sea, la eyaculación precoz es una falta de control En la expulsión del semen ante el estímulo Una falta de control Una falta de control Bien, ¿existen distintos tipos de eyaculación? Existen distintos tipos de eyaculación precoz La primaria, que es la que lo sufre el paciente desde siempre Desde la primera relación sexual y hasta el día de la fecha Siempre tuvo este problema Es un poquito la más difícil de tratar Y la secundaria, que se puede deber a enfermedades de la próstata O a problemas de ansiedad, de estrés Que están en ese momento afectando a la persona y a la pareja Sí, ahí quería apuntar ese tema, ¿no? Qué importante en la relación de pareja el poder tratar este tema también La relación en la pareja porque el tratamiento va a ir de mano con la pareja La pareja, la esposa, tiene que ayudarle a solucionar este problema Y no al contrario a manifestarlo o a engrandecerlo al problema La autoestima del paciente es fundamental Porque el paciente siente frustración y baja su autoestima Y eso produce mayor eyaculación precoz y a veces disfunción eréctil Una vez que la persona logra concurrir al especialista ¿Cuáles serían los tratamientos? ¿Son de manera especial, particular? Sí ¿O generalmente cómo se va abordando? Bueno, primero vamos a ver si es primaria o secundaria Bien, bien Y en base a eso el tratamiento Tratamiento Los tratamientos, esto es algo que lo manejamos interdisciplinariamente Sí El urólogo por una parte, todo lo que es orgánico Y necesitamos una ayuda psicológica Con algún especialista en salud mental Para ayudar a la autoestima del paciente Para ayudar a sus sensaciones de seguridad Y para poder disfrutar de una vida sexual plena Totalmente Sí, hay fármacos que actúan muy bien Las actividades físicas, el ejercicio, el sedentarismo es un factor de riesgo La actividad física, el hecho de que pueda desarrollar una actividad extra al trabajo Al estrés, puede ser algo relacionado al arte Sí Todas estas cosas que desconectan un poquito a las personas Desde su rutina Sí Y conductas Por ejemplo, está muy relacionado con la ansiedad Sí Tenemos muchas cosas que se manifiesta en nuestra ansiedad Por ejemplo, hay personas que están esperando el ascensor A cada momento, lo llaman, lo llaman Es porque es una persona muy ansiosa Tratar de manejar las conductas, disminuir la ansiedad Tocar el ascensor y esperarlo Sí, sí, sí Esperar el momento Son pautas Por ejemplo, orina Y antes que muchos pacientes, antes de terminar de orinar Ya tiraron la cadena o apretaron el botón Son todas pautas que nos muestran que la persona es ansiosa Tiene una reunión a las 5, llega a las 4 Ah, bien O se desespera en el tráfico Perfecto Son todas cosas que tenemos que ir manejando nuestra ansiedad Y en todos los ámbitos Y se va a ver reflejado en la ejaculación precoz también Seguramente Como otras pautas, como interrumpir la relación sexual en el momento de que siente que está por eyacular ¿Sí? Hacer una pausa Sí, sí, sí Y después continuar Por eso necesita la ayuda de la pareja Es fundamental Es fundamental la ayuda de la pareja Y también es fundamental animarse a concurrir y consultar a un especialista Por supuesto Para tratar de... Y hay otros tratamientos locales Sí Como son anestésicos Que se colocan en el pene Que hay que tener la precaución de colocar el anestésico y un preservativo Son anestésicos que van sobre la piel Para no transmitir el anestésico a la pareja Porque si no a la pareja tampoco va a sentir nada Son muchos los tratamientos que podemos implementar Y son buenos, son efectivos Iba a decir eso, que son efectivos Lo ideal es sacarlo al paciente de este círculo Y después que no necesite ningún tratamiento ¿Dónde lo encontramos mi querido doctor? En la calle Valcarce 271 Los días lunes, miércoles y viernes Desde las 5 de la tarde Bien, y que consulten al especialista en el caso de la eyaculación precoz Hay que animarse, hay que romper con ese pudor Y buscar la solución urgente Y buscar la diferencia también Porque hay pacientes que creen que la disfunción eréctil El hecho de no tener una erección Es eyaculación precoz Algunos creen que la eyaculación precoz Va con la mano de la disfunción Son cosas distintas Son cosas distintas y tienen distinto tratamiento Muchas gracias mi querido doctor Gracias a vos Rubén Esteban Ale, gracias Interesantísima la columna del día de hoy No